La operación se registró en la vereda La Perla de Tibú, donde los soldados de la Brigada 30 adelantaban operaciones de control militar de área, cuando ubicaron tres vehículos que se movilizaban sobre el sector. Los conductores, al percatarse de la presencia del personal militar, deciden abandonar dos de los vehículos y emprender la huida en uno de los automotores. En la verificación de los vehículos inmovilizados con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, se hallaron 15 dados con capacidad para 300 galones cada uno y seis canecas, donde sería almacenado y transportado el crudo que pretendía hurtar al oleoducto. Asimismo, hallaron un marciano, que es empleado para realizar el proceso de refinado ilegal de petróleo para convertir el petróleo en pategrillo, principal insumo para obtener clorhidrato de cocaína.